Feligreses y romeristas salvadoreños conmemoraron el aniversario 40 del genocidio de San Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 en sus casas debido a la cuarentena domiciliaria obligatoria que ha sido decretada en el país para evitar la propagación del COVID-19. Cada año, cientos de salvadoreños realizan actos culturales y religiosos para conmemorar el San Romero de América, llamado así incluso antes de su canonización en 2018. Sin embargo, la situación actual de emergencia les obligó a buscar alternativas para recordar a su mártir. Muchos de los romeristas optaron por colocar actares en sus casas con fotografías del religioso asesinado por un escuadrón armado de la derecha mientras oficializaba misa y velas que simbolizan esperanza en medio del caos mundial generado por la pandemia del COVID-19. San Romero fue asesinado a las puertas de la guerra civil por un escuadrón de la muerte de ultraderecha en una capilla de un pequeño hospital para enfermos con cáncer en San Salvador. El único santo salvadoreño, conocido como la voz de los sin voz, se pronunciaba contra las violencias y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se erigió en un referente en la defensa de los más vulnerables. Las redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, se convirtieron en canales de transmisión de actividades organizadas por la Fundación Monseñor Romero y por el Grupo Generación Romero. Los organizadores llamaron a los seguidores de Romero a compartir fotos y videos con fotografías u objetos alusivos al mártir. También motivaron a los denominados romeristas a hacer ruido en las redes sociales, con las etiquetas numeral siguiendo los pasos de San Romero y numeral con Romero por la justicia social.